¿Cómo lo verías? Bien. Excelente. Ya está, me lo sé. Y mira que de repente es medio arritmico, pero en este como que sí. No, pero en este como que sí le agarró la grecha completa ahí. Ay, sí, me lo sé. O sea, ¿tú crees que sí tiene arritmo, gracia y todo? Yo, yo, bueno, por ese. Ese. Ese está bueno, está bueno, está bueno. ¿Cómo le diría a Ebrard? O sea, ¿cómo mencionaría a Ebrard mientras se lo encuentran? Ah, qué divertido. A verlo otra vez. Yo le doy like. Yo le doy like. Rosy, ve, da el like.